Nuestra última medida de tendencia central en este caso pues es lo que se llama moda. La moda pues prácticamente va a ser aquella variable que se va a repetir constantemente y va a tener la mayor frecuencia posible en este caso. Ahora para la moda tenemos la siguiente fórmula que es moda es igual al límite real inferior más delta 1 y esto va a estar dividido por delta 1 más delta 2. ¿Sí? Más delta 2 y esto va a ir multiplicado por lo que es un intervalo o la amplitud del intervalo. Si se dan cuenta pues solamente va cambiando lo que son los símbolos de ahí lo contrario siempre los venimos y los mantenemos. Entonces en el siguiente ejemplo que tenemos pues solo nos dan los intervalos y lo que es la frecuencia para poder nosotros venir entonces en este caso ¿Verdad? Venimos y buscamos la frecuencia más grande en nuestra columna de frecuencias. En este caso pues la frecuencia más grande es 14. Entonces en esta frecuencia número 14 nosotros nos vamos a posicionar para poder sacar todas las todos los datos o variables que vayamos a necesitar nosotros para poder cumplir la fórmula. En este caso pues como ya tenemos que nuestra frecuencia mayor es 14 ahí está la moda. Entonces para sacar delta 1 se resta ¿Verdad? Lo que es el 14 menos su frecuencia anterior que en este caso sería 6 y para su delta 2 se resta siempre lo que es el 14 menos ¿Verdad? La frecuencia posterior este sería para el delta 1 y este sería para el delta 2 que sería en este caso 8. En estos dos ejemplos pues entonces tenemos 14 menos 6 nos da 8 y 14 menos 8 obviamente nos da 6. Entonces ya tenemos los dos datos. Después de tener estos dos datos pues vemos nuevamente que el límite real inferior es 80. Entonces como ya sabemos extraer un límite real ¿Verdad? Restamos a ese límite 80 0.5 y nos da 79.5 ¿Verdad? El intervalo de cuánto en cuánto van los números acá de cuántas unidades tienen de espacio pues es un número 10. Teniendo ya estos datos pues venimos nosotros y sustituimos en la fórmula de moda Diciendo que el límite real inferior es igual a 79.5 ¿Verdad? Más delta 1 que en este caso es 8 ¿Sí? Dividido ¿Verdad? Dentro de delta 1 que es 8 nuevamente ¿Sí? En este caso más ¿Verdad? Delta 2 que es 6 y esto va multiplicado por un 10. Entonces a la hora de tener este resultado ya ingresado a una calculadora pues nos da un resultado de 85.21 Entonces en este caso pues vamos a notar que vamos a tener un tipo de diferencia entre los otros tres datos que hemos sacado con la misma tabla ¿Verdad? Entonces en este caso pues la moda es 85.21 ¿Verdad? Siempre si seguimos hablando en este problema de kilómetros por hora en velocidades monitoreándolos por medio de vehículos ¿Verdad? Entonces estas son las tres medidas de tendencia central las cuales pues hay que trabajar en tarea y pues siempre recordando la verdad que todos los archivos se hacen por medio de Excel Y también todos los links por medio de Drive son adjuntados a la guía de trabajo. Que tengan un buen día.